Pese a los actos de corrupción para obtener carnets de discapacidad, ninguno de los funcionarios del Ministerio de Salud mencionados dentro de estos casos ha sido desvinculado. El coordinador zonal del Ministerio de Salud reconoce que se trata de una mafia, por lo que ha presentado dos denuncias en contra de los funcionarios identificados. Sin embargo, la ley impide sacarlos sin un procedimiento. Esos funcionarios actualmente siguen trabajando hasta hacer ya un trámite administrativo, que son sumarios administrativos. Es decir, siguen cobrando su sueldo. Actualmente sí. Lo que se ha denunciado públicamente no es suficiente. Una cosa es lo que se dice públicamente y otra es lo que se ve en papel. Entonces, para nosotros poder confirmar eso hay que ir a los papeles, que haya pruebas físicas para poder realizar esto. Aclara que en los distritos de salud se califica la discapacidad de las personas, pero la auditoría de estos procedimientos pasa directamente al Ministerio de Salud en Quito. No podemos dar mucha información por eso porque se está haciendo una investigación, pero hay gente que está involucrada dentro del ministerio y gente fuera del ministerio. ¿Liberados por quién? No sabemos todavía. Estas irregularidades se dan bajo su administración. ¿Cuál es su responsabilidad en ese sentido? Bueno, estas irregularidades no se dan bajo esta administración. Esta administración lo que ha hecho es investigar y ha sacado a la luz bastantes irregularidades que no se veían antes. No es el único acto de corrupción, pues según la autoridad de salud, ha presentado a la fiscalía varias denuncias porque existen irregularidades en todos los distritos y hospitales que hay en la zona 8. Al momento la fiscalía ya está haciendo indagación, como podemos ver aquí, investigación previa ya en 11 casos. ¿Qué delitos? Tenemos delitos especulados, tentativas de concusión, tenemos incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, tenemos vulneración de derechos, tenemos estafa. Aún no se identifica el número de funcionarios públicos que habrían participado en todas estas redes de corrupción.